Oh Johnny, ya, ¿estás grabando? Johnny, ya pues manda algo, pues huevonazo Me mandaste una huevada a causa de un celular que puta madre que acá no pasa ni mierda ¿Me puedes poner algo bonito? Algo hermoso, pues un celular bien vacante Ya Johnny, ¿me lo puedes mandar, sí o no? Si no, puta madre, si no puedes Ya, pues ¿Un efectivo? Claro, si no fue en efectivo, pues claro, en efectivo, mandame en efectivo. Claro, digo, está bueno, está bueno, está bueno esa. Claro, si no mandame en efectivo, pues causa. Si no hay la risa. Oye, ¿o no? Ya es mala risa, porque risa le pide, con risa, risa le manda. No, no hay.